Música 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 Jire Como estas? Estas que amare? Música 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 Hola amigo lindo Feliz año Feliz 70 años Mi vida, te quiero mucho Feliz cumpleaños Que pase un día muy feliz Mi bella curoncita y fredoncita Besos Hola cigneta de mi corazón Feliz cumpleaños Mi tía consentidora del mundo Ay Qué lástima que no pudiera celebrar con vos tus 70 años Pero Ojalá Dios te regale muchos años de vida y salud Para que nos sigáis consintiendo Y te sigamos consintiendo Claro está Te quiero mucho cine, te amo Te adoro, Dios te cuida y te proteja siempre Hola tía Feliz cumpleaños Hola tía Cine Feliz cumpleaños Que Dios te bendiga Que el Señor conceda todo Desea tu corazón Desde aquí te enviamos un abrazo Te queremos mucho Te queremos mucho con esta super familia Mega familia que tenemos aquí Su palabra Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Que el Señor conceda todos los deseos de tu corazón Te queremos mucho Que estamos en familia Extrañador que el muso Y van a nos están pidiendo Me diga rápido Feliz cumpleaños mi hermana Te quiero mucho Que yo te den mucha mil salud Que esos dolores que tenés Que ustedes regresen más juntas A mi Que Dios te bendiga Te quiero Te extraño Feliz para que nos vayamos a hacer la terapia Porque yo estoy poniendo los dolores Que no hay dolores Que no hay dolores Que no hay dolores Vamos a hablar de Federico Dolores Bueno Jachoncito Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Que te tengo la de cita Que te mande a pintarte Que bueno no te lo pito Aquí la traes nueve cita Unite la Y compré el tren o con la barriga Que la matas El coco está más seca que la Y te la pera Hey Gina Cuando te pede el nariz dulce Te pede la de arriba La mamá Te pede la de arriba Y te regalás a mi Mira 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 Aquí está la de cita De jachoncito Para que lo haga tu marco Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Sigue Prima Cine Te envío muchas felicitaciones En tu día Feliz cumpleaños Que Dios y la Virgen Te colme de muchas bendiciones Pásalo chévere Te envío besos Y abrazos 1949 2019 70 años Chorito Lo que está ahí bien es verga Así es que le decimos chorito Porque ese era su amor de siempre Chorito Que cumpleaños 30 años más para 100 Y feliz cumpleaños Y que Dios te bendiga Chorito Saludos Que la pasen bien Muchos saludos Te queremos mucho Feliz cumpleaños chorito Feliz cumpleaños Sigue Sigue ¿Cuántos son mijita? Como 78 Está ahí viejita ¿Viste? Ya está ahí palpote Vete bien pues Ajá ¿Cuál es el sufrimiento que tienes por tus hermanos lindos y bellos? Te voy a decir una cosa Ya me vas a pasar de edad Tengo yo 78 años Oye yo creo que llegas a 90 ya Arriba porque no podemos Nelson dice que tiene 66 Yo tengo 78 ¿Cuánto estáis cumpliendo mi hermana querida? Feliz cumpleaños al 25 Cine Feliz cumpleaños De verdad que estoy bien emocionadita aquí Haciendo este video Para desearte ese feliz cumpleaños Ese feliz cumpleaños que no es solamente decirlo Que significa darle gracias a Dios por tu vida Darle gracias a Dios por todo lo que te ha ido concediendo Darle gracias a Dios por tantas cosas buenas que te ha puesto en tu vida Tu familia Tus padres Tus hermanos Todo lo vivido Tus hijos fruto del amor con Bararo Esos regalos de Dios que te han ido dando más frutos tus nietos Estoy segura que te han llenado la vida al máximo Sigue disfrutando hermana Esa vida Porque los cumpleaños no son solamente los años que ya pasaron Los recuerdos Lo que nos queda en el corazón Y lo que nos ayuda a ser lo que somos Los cumpleaños son también celebrar los años que nos faltan por vivir Y bueno, mi mayor deseo Y le pido a Dios Que te siga llenando tu vida de mucho amor Que te conceda una larga vida llena de salud Para seguir disfrutando Para seguir repartiendo la luz de Dios por el mundo A través del amor que le das a todo el que te rodea Cine, muchas felicitaciones Te deseo de tu corazón Que sigas cumpliendo mucho más Que Dios te dé mucha salud Bienestar, prosperidad Y que Dios te cuida Y te traiga con bien Te deseo de tu corazón Gracias Hola mi linda Feliz cumpleaños Que Dios te dé mucha salud Y muchas bendiciones Te queremos mucho Hola Cine Feliz cumpleaños Que la pases bien Te esperamos pronto Miren, en este día tan especial Te queremos desear un feliz cumpleaños Este, que Dios y la Virgen te sigan dando mucha vida y salud Y que te sigan manteniendo con ese corazón bondadoso, amoroso y cariñoso Feliz día Dale, ahora puedes, tonto Feliz cumpleaños, Chodito 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 Bueno, feliz cumpleaños de Cine Espero que cumpláis muchos más Para que sigamos compartiendo juntos Y que la pases muy bien junto con tus hijos allá Te queremos mucho Te queremos mucho Y veniste pronto Pero el que tienes a vara no botaron esta vez Hola Hola Cine Felicitaciones a tu cumpleaños Que Dios te dé mucha vida y salud Te proteja por allá donde estés Y espero verte aquí otra vez Que te extraño mucho Que te extraño mucho Hola Tia, bendición Feliz cumpleaños Espero que la pases muy bien Te quiero mucho Te envío muchos besitos Abrazo Te extraño Pronto nos vamos a ver Que Dios te bendiga Feliz, feliz, feliz cumpleaños Te quiero, chao Hola Tia, feliz cumpleaños Espero que la pases muy bien Espero que la pases muy bien Y que cumplas mucho más Bendición Hola Tia, bendición Feliz cumpleaños Espero que la pases muy bien Y que cumplas mucho más Hola Tia, feliz cumpleaños Que cumplas mucho más Muchos besitos Te queremos No, no, no Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Que la pases muy bien Te quiero mucho Y no me llevaste Hola a todos Hola Maria Cine Feliz cumpleaños Te deseo lo mejor Feliz cumpleaños tía Cine Feliz cumpleaños tía Cine Aprovecho el momento Ya que la distancia nos separa Para decirte que eres mi mejor tía Te amo Y espero que pronto Estemos juntas nuevamente Y podamos darnos ese abrazo Que tanto anhelamos las dos Te amo Dios mío, el video, el video para cine El video para cine, el video para cine Cine, Chorito, feliz cumpleaños Me dieron que te abrieron rápido Que nada más podía hablar 15 segundos Y me quedan 5 Así que la pasé bien, feliz cumpleaños Sin más nada que hacer referencia Muchas gracias, feliz día Y quedamos atentos a su respuesta Tía, bendición Te deseamos muchas felicidades en este cumpleaños Tus 70 años Le doy gracias a Dios porque estás con nosotros Te deseamos muchas bendiciones y salud Sobre todo salud Feliz cumpleaños tía Cine Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños tía Cine Que la pases muy bien Te queremos mucho Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños madrina Cine Que cumplas muchísimos años más Feliz cumpleaños Cine Te queremos mucho Que Dios te bendiga Y gracias por ser una madre tan especial para mí Te queremos Besos Gracias, bye Hola tía Feliz cumpleaños Te quiero mucho Mi reina Que cumplan muchísimos más Que Dios y la vida te bendiga Que te quiten esos dolores Te extraño mucho Te espero pronto Espero que me vengas a visitar Te quiero Feliz cumpleaños tía Cine Que Dios le dé mucha vida y salud Y que sean 70 años más A 140 Amén Espero que cuando venga a ver a mi chimao Pase por aquí a visitar a los niños Visítanos a nosotros La queremos mucho Que la pasen bien con su familia Bueno, lástima que Marado no pueda estar allá Pero bueno, en el corazón está que es lo importante Saludos a todos Que la pasen bien Feliz cumpleaños tía Cine Feliz cumpleaños tía Cine Feliz cumpleaños tía Cine Te quiero de este padre Mucha vida y salud Espero verte pronto por aquí Para nosotros Amén Chao tía Tía Cine Feliz cumpleaños mi amor No sabes la alegría que me da Esta oportunidad Estos segundos para desearte paz Es un feliz cumpleaños con tus seres amados Tus seres queridos De los cuales por supuesto nos encontramos nosotros Y yo especialmente Porque sabes lo mucho que te quiero Lo mucho que te queremos en nuestro hogar Que te llena de mucha salud Y de muchas bendiciones Y que Que bueno, que se cumplan todos tus deseos En este día tan especial Desde aquí Un gran beso mi amor Te quiero Hola tía Cine Bendición Feliz cumpleaños Este tengo 20 segundos Lo cual me parece muy poquito Muy pichirre De parte de los muchachos Hoy yo podré te desear Todo, todo lo que te deseo Que Bueno, que el día te cubra De todas las bendiciones Que te mantenga muy sana Muy bella para nosotros siempre Aquí te vamos a estar esperando Este cuida mucho a las muchachas Que te celebren todo el día Te regalen puras cosas espectaculares Como tú Te quiero Hola querida Cine Bueno Este video te lo hago En motivo de tu 70 aniversario Ya bueno Pues ya es nuestra edad No cumplimos años Y nos celebramos el aniversario Eh Cariño Te deseo lo mejor Con el todo Realmente la dicha El amor que puedas recibir De los tuyos De tu familia Bueno, inclusive de mi Acá Iniciándome en mi carrera Como masajista Este año Quizás no pueda darte Un mejor regalo Pero te prometo Que en dos años Cuando estés cumpliendo Los 72 Mi regalo va a ser Un masaje terapéutico Completamente gratis Para mi querida amiga De siempre Un cariño Todo el amor del mundo El aprecio El aprecio que te tengo aquí Y a toda tu familia Y bueno Mucho cariño Los novios Hola Tia Cine ¿Cómo estás? Espero que estés bien Espero que pase un feliz cumpleaños Que te den muchos regalos Eh Mira Contento de Saber que estás cumpliendo Hoy 70 años Una gran mujer Una gran hermana Una gran madre Una gran esposa Esposa en especial De poder soportar al negrito Este Mira Muchas bendiciones Muchas felicidades Que Dios te des mucha salud Y éxito Bendición Que les pase súper bien Súper bien Chao ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo la están pasando De allá a la Yunai? ¿Cómo está Ana Karina A tus nietos? ¿Cómo está tu Tu salud? ¿Cómo te sientes? Que es la vida De Santa Romita Me alegra Que todo esté por allá bien Aquí estamos A esta hora del mediodía Pensando en ti Que cumple el año El 26 de este mes Espero que cumpla Unos Cien más Que son poquitos Porque ya yo Hoy pasé 60 años de edad Y estoy cerquita tuyo ¿Me entiendes? Pero Te queremos mucho Te apreciamos mucho Esperamos vernos pronto Y que sigan bien De salud Junta Karina Tu nieto Y tu y tu yerno Saludos Y que yo te venía Hola mi hermana querida Y mi comadrita del alma ¿Cómo estás? Bueno Aquí Muy triste Ya sabes por qué Tengo a mi muchachita Cumpliendo años Y bueno Pero me pidió Que te hiciera un video Porque ya como no tengo teléfono Para felicitarte Y ya sabes Como yo te quiero Bueno Me dijo Mami Mándale un video A mi madrina Y que yo se lo mando Y que yo se lo mando de aquí Que más te puedo decir Que tú no lo sepas Que te quiero mucho Que quiero mucho Tu familia Que espero que todo estén bien Que te recuerdo mucho Y que bueno Que nos vemos Vamos a ver cuando vengan Que espero que Si ustedes nos van Nosotros vamos Como siempre Nunca vamos Pero no Nos vamos a ver Cuídate Te quiero mucho Un abrazo Ok Saludos Y que todo esté bien por allá Gracias Hola familia Hoy es un día Muy importante Para todos nosotros El cumpleaños De cine Nuestra queridísima hermana Cine Está de cumpleaños hoy Alabado sea el señor Al lado de nuestros Queridísimos hermanos José Alborbó Mis sobrinitos Ana Karina Y Alejandrito Que los amo Con todo mi corazón A todos ustedes Que Dios me le consiga Muchísima salud Lleno de paz Alegría Y muchísima prosperidad La bendición para todos Si cine Nos da mucha alegría Que aunque sea De esta forma Podamos compartir Un ratico Tu cumpleaños Muchas felicidades Los queremos mucho Estamos aquí Presentes Aunque sea De esta manera Y bueno La bendición para todos Mucha salud Mucha paz Mucha prosperidad Hola cine ¿Cómo está todo? Bendición Bendición Feliz cumpleaños Feliz cumple Estamos aquí Desde el Cono Sur Deseándote Mil bendiciones En tu día Sabes que te queremos Mucho Que te amamos Que eres una tía más Que eres parte De nuestra familia Y que bueno Siempre has estado presente En nuestra vida Y espero que Diosito te dé Mucha salud Que la Virgen Te dé muchos años Más de vida Que lo pases muy bien Y disfrutes mucho A tus hijos Y a tus nietos Nosotros estaremos aquí Celebrando por ti Mi papá está totalmente perdido Y piensa que es el 26 Pero nosotros Si estamos claros Así que tranquila Y bueno Disfruta mucho Te queremos Y Te mandamos Todas las cosas buenas Que podamos desear En la vida Porque te mereces eso Y millones de cosas más Por ser como eres Te adoramos Te amamos Cine Te quiero mucho Los extrañamos Pero nos veremos Pronto Saludos a todos Los queremos Un abrazo Dios los cuide Chao Chao Uno Dos Tres Cumpleaños Feliz Te deseamos Así Cumpleaños Tía Cine Cumpleaños Feliz 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 Cumpleaños Tía Feliz Cumpleaños Tía Cine Tiene Tiene Te queremos 70 años Eres más vieja Que mi mami Mi mami Está Porque Ella Siendo Todas las Más viejas Yo creí que nadie Era más vieja Que mi mamá Happy birthday To you Cha Cha Happy birthday To you Cha 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 Happy birthday Abuela Cine Happy birthday To you Cha 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 ¡Way, wait, wait! 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 Did I miss it? No. No? ¡Ah, bueno! ¡Feliz cumpleaños, mami! Que sean muchos más. Espero que te haya gustado este video que he preparado con mucho cariño para ti. And one more thing. Dolores Santiago knows English. Hey!